Orcos, sí, hongos antropomórficos que representan uno de los mayores peligros no solo para el imperio de la humanidad, sino para la galaxia entera. No hay nadie que pueda frenar por completo un Wack Orco, y muchos, sino cientos de miles de planetas han caído bajo la marea imparable de una potente y gorda orca. No solo se reproducen a una velocidad vertiginosa y que tiene preocupada a las demás razas en la gran espiral, sino que tienen en sus filas a los mejores y los cuasi guerreros perfectos, que solo viven y mueren por un motivo. Un motivo que abunda en Warhammer 40.000 y es la guerra. Zip. Los orcos son terroríficos, pues no solo son millones, sino que cuando están combatiendo en un campo de batalla, generan un campo psíquico colectivo que los hace hacer cosas inimaginables. Y bueno, allí es donde entra el papel de los estrambóticos, de los cuales estaremos hablando el día de hoy. Si bien los orcos son todos psíquicos en potencia de alguna manera, estos estrambóticos son psíquicos con todas las de la ley, y el día de hoy estaremos hablando de ellos. Dicho todo lo anterior y esperando a que este video vaya a ser del agrado de todos ustedes, recuerden que esto es el Rincón de Marco, y yo, Marco, estaría a cargo de la narración el día de hoy. Comencemos. Un estrambótico es un orco psíquico ni más ni menos. A diferencia de los demás orcos y un ejército de pieles verdes, estos son únicos en el sentido que actúan como canalizadores para las energías psíquicas que son constantemente emanadas por los órgãos. Los estrambóticos son los más psíquicamente sintonizados de los órgãos. Por sí mismos, este tipo de pieles verdes son capaces de vomitar energía disforme que puede, escuchen bien, derretir a sus enemigos y convertirlos en una sopa de materia orgánica en cuestión de segundos. Pero, ¿y por qué pasa esto? Sencillo, los estrambóticos, genéticamente hablando, canalizan las energías mentales de los orcos que se encuentran cerca. Algo que me encantaría aclarar es que esto es posible en los orcos. Por ejemplo, porque a diferencia de los humanos, los orcos, sea cual sea la circunstancia en la que se encuentren y cuando todos están juntos, bien sea en un mundo salvaje o en un huaga a escala planetaria, lo único que piensan de manera colectiva es en la guerra. Para un orco, no existe nada más. Mientras que a diferencia de los orcos, para un humano, un campo de batalla es un hervidero dispar de pensamientos. Algunos pensando en sobrevivir, otros en disparar, otros en correr. Algunos tienen miedo, mientras que otros están llenos de valentía y algunos de odio. Es más, algo tan simple como una competencia para ver quién come más garrapatos entre dos orcos desatará una ola de energía que fluirá a través del estrambótico y que éste tiene que encontrar una manera de liberar o su cabeza explotará, detonando así todas las cabezas de los pieles verdes a su alrededor. Y aunque esto es fantástico porque cuando un estrambótico alcanza todo su potencial se convierte en una ametralladora de escupir energía disforme y freír a sus enemigos, para uno que sea inestable será un problema no solo para sí mismo, sino para todos los orcos que están a su alrededor. Algunos estrambóticos, por otro lado, se convierten en cabeza disformes, una evolución por así decirlo de alguna manera, donde éstos se vuelven adictos a la sensación de la energía psíquica y la disformidad fluyendo a través de sus mentes. A diferencia de un estrambótico, un cabeza disforme ha sobrevivido durante mucho tiempo, disfrutará y sentirá placer cuando siente las energías disformes, pero más aún haciendo uso de sus poderes así aniquilando a sus enemigos. Dicho todo lo anterior, no te confundas, para la gran mayoría de estrambóticos el campo de batalla es un lugar miserable y peligroso, y no todos lo disfrutan. A menudo son arrastrados allí por guardaespaldas y nobles orcos, y arrojados de manera poco agradable al enemigo, forzados en algunas ocasiones a vomitar sus energías psíquicas en el combate y muriendo en el trayecto. Un dato que seguro les gustará saber, es que a mayor cantidad de orcos en un campo de batalla, mayor será la cantidad de energía que recorrerá el cuerpo de un estrambótico o cabeza disforme. Y allí, donde los requisitos son completados, en el aire se comenzarán a ver destellos de energía y electricidad, pues como ya sabemos, alrededor de los orcos, todo cae en un nivel de excitación psíquica tal que hasta el propio ambiente comienza a cambiar. Cuando un WAC de proporciones titánicas se une, la mayoría de los estrambóticos intentan huir todos juntos o simplemente son atrapados por los demás orcos y conducidos a la locura suicida, a menudo convirtiéndose en seres tan poderosos por toda la energía que son capaces de atomizar tanques pesados en cuestión de segundos. Por otro lado, caudillos orcos gustan mucho de esclavizar estrambóticos y usarlos en batalla. Para un estrambótico es muy difícil controlar toda la energía psíquica que fluye a través de él, y es sabido que sufren de una cantidad tremenda de dolor y estertores, intentando focalizar el poder y no morir en el intento. A mayor cantidad de orcos, mayor control tendrá que tener el psíquico y mayor dolor sufrirá. Y como dije, si este orco en particular no es capaz de controlar sus poderes, su cabeza y la de todos los demás explotará en una nube rosada al unísono. En la cultura orca, y cuando no están por alguna extraña razón en una guerra, los estrambóticos son marginados y enviados lejos, y no se les permite estar cerca de todos los pieles verdes. Para el imperio, estos senos psíquicos han demostrado ser un fuerte dolor de cabeza, porque las técnicas comunes para neutralizar a un psíquico no funcionan con esto. Para las risas, aunque los estrambóticos no están exentos de peligro por usar la disformidad, no es como cuando los Eldari o los psíquicos imperiales las usan y atraen demonios, porque estos tipos no los atraen. Lo que sí es cierto es que cuando las están usando ocurren combustiones espontáneas, explotan o simplemente se desconectan del espacio y tiempo. ¿Qué te pareció entonces este vídeo sobre los estrambóticos de los orcos? ¿Te gustarían ver más trabajos sobre los pieles verdes? Si este vídeo fue de tu agrado, por favor no olvides comentar, suscribirte, darle like y sobre todo activar la campanita para estar atento a nuevos vídeos del canal. Además, te invito a mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la próxima ocasión. Y ten cuidado con los pieles verdes. No, nunca sabe dónde pueden encontrarse. ¿Verdad, Crazy Jul? ¡Chao!